Ante los yacarés paraguayos, los tucanes se jugarán este sábado el ascenso a la zona A del rugby suramericano. Yo creo que la clave está en el juego de los delanteros, ganar nuestros scrum, nuestros line y poder soportar el juego al pie que ellos van a hacer y por ahí sorprenderlos. Colombia llega al compromiso definitivo con el ranking más alto en la historia, ocupando el puesto número 41, mientras que los paraguayos son 39 del mundo. Nos vamos a medir en la cancha, el video nos habla de que se enfrenta con rivales superiores, pero es un país con más tradición, van a jugar de locales y llevan tiempo preparándose. Esta será la oportunidad de estar por primera vez en la zona A de Suramérica y seguir recorriendo el camino rumbo al Mundial de Japón 2019. Yo creo que nosotros tenemos que ir con la tranquilidad de que la obligación la tienen ellos, ellos son los que están en la A y obviamente no quieren bajar. Nosotros todo lo que ha venido de ser campeones para acá ha sido ganancia. El compromiso entre paraguayos y colombianos se disputará hoy en Asunción a partir de las 2 de la tarde hora colombiana.